¿Y ya te enseñaron la casa? Vamos, ¿ok? Vamos, Karime. Pobre, llegó y la tenían ahí sentada. A ver, pues siquiera vamos a dar un rol por la casa o algo. Es cierto que no hay más camas en el cuarto de chicas. Ah, por Dios. Bueno, te enseñamos el cuarto y ves. Quiero estar en la habitación de las chicas. Yo no quiero la de los chicos, por favor. ¿Por qué no pasamos mejor una cama de los chicos para acá? Ah, cabronista, le dan la mano y te agarra el culo. ¿Qué se quiere quedar con nosotras? Ni que fueras quién. Tadeo, que es el de ojos claros. Está, tiene novio y no te puedes acercar a más de novio. Digo, digo, novia, novia. Ah, caramba. Bueno, está disponible Karime. Y hoy tenemos un plan especial. Vamos a hacer noche de chicas. O sea, que estás invitada. Así que mi Shintia, póngase sus mejores galas que hoy. Hay noche de chicas. Y pues ya, hija, esta es la casa. Yo pensé que iba a ser muy blanca, de pelo negro, así. Güey, yo me imagino una tope madre. ¿De a poco se la perdonas? Sí, güey. ¿Sí se la perdonas de una sisa? Shot no, güey. Te la regaló. O sea, no me gusta nada, güey. Nada, no me prende, no me mueve, nada. Ni el aire. ¿Tú tampoco? Sí, una peda, sí le revienta. No, sí, yo paso, güey. Sí le pago el taxi, ¿por qué no? No está tan tirada al perro. ¿Un mini shotcito, no? ¿Qué para bienvenida a la niña? Claro. Por las vacaciones. Bueno, salud por Cintia, bienvenida. ¿Cómo Adri y yo le estamos haciendo a la mamada? Así de, ay, saludcita por Cintia, por la nueva. Pues para que se sienta bienvenida, hombre. No porque se lo merezca. Salucita, güey. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Salud. Mierda, me voy a vomitar. Ay. Ay, hay que sentarme nunca más. Yo también, güey. No quiero estar aquí. Vamos, dámelo, güey. Iba a pajarito y yo lo sabía. ¿Pero qué? Ay, no entiendo por qué Manny se sienta tan buen pedo. Sí, a huevo. Igual no se sienta amenazado o lo que sea. Definitivamente Manny no da paz sin huarache. Ay, no sabes cómo quiero un colombiano. Se ve padre, ¿no? A mí me gustan más los colombianos que los colombianos. A ver, ¿y voy? Gracias. Vamos a ver si, sí, si muy acá la colombiana, pues le voy a dar unos picones de que usted qué se va a poner, trae bragas o no. Pues a ver si va a jalar o no. ¿Y esta qué? O sea, ¿se le perdió algo? ¿Quiere algo? ¿Se le perdió una igualita que yo? ¿Por qué me ve tanto? Agarra la plancha y planchate un poco las puertas. ¿La fundas? Sí. Esto no es que yo sea buena onda. Es que me da vergüenza llegar con una niña que trae unos caereles de 15 años. Horrible de pueblo. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.